hola hola qué tal cómo están bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo a otro vídeo más de aquí pues de la de las milpas pues como fíjense que como esto de las milpas esto de las siembras no sólo no sólo una cosa se hacen muchas cosas con respecto a los cultivos entonces por eso andamos otra otra vez más acá que vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en los anteriores pero igual vamos grabando aquí siempre donde vamos por todas las milpas y ahora voy acompañada por ahí va vanesita que ya va llorando por el sol es que están pegando unos sales bastante fuertes y bueno hoy voy a tratar de no grabar mucho yo porque en el vídeo anterior hicieron un comentario que dicen que como que mucho me grabo yo pues a veces me grabo así para explicarles algo siento que les explico mejor viéndome yo pero ahora voy a tratar de enfocar más el paisaje que me dijeron que eso es lo que la a a la gente les interesa va a ver entonces ahorita ahorita voy entonces por eso voy a tratar de de grabarme menos yo pues ya con la con la banexi por ahí va la negris aquí va hola chicas hola chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de chicas imposibles pues ahora andamos en un nuevo vídeo 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 y aquí no había venido hasta allá abajo y acá y acá bajemos que mi papi los dejó perdidos ajá déjamelo pues y ya ves ya vamos llegando gente acá ufa que un montón de de afate tiene la milpa vaya y pues miren como les comentaba pues acá no se hace solo lo mismo va miren como les comenté que el otro día como estaba que en lo que llueve no llueve y todo eso se hacen esas hiladas así se ponen se pone pita para que el frijol se seque más rápido que aproveche el sol y se ponen las hiladas así miren se ven bonito las cortinas de frijol y así quieres quedarte aquí abajo anda grabando tú tu tuc tuc a la niña le pregunto y no te cuento ahí anda a veces y todavía venga a este arrancando y mi papi anda a ajá y papi anda haciendo los manojos Y nosotros vamos a Nosotros con la Vanessa Vamos a colgarlo ¿Va, Negris? Sipi Pase, mi amor Sí Uy, la pesquisa está feo Vamos a comer ya, papi Y pues ahorita le vamos a dar el desayuno Cajito de desayuno Ya te traí Venita por acá Pues grave bien Le traemos frijoles No, le traemos Y bueno pues Voy a ir a poner el bolso por ahí Porque aquí le traigo el desayuno a mi papi Y a mi sobrino Estos rayos va a colgar papi Miren ahí Haciendo, amarrando Ojo cuesta pa No mucho Vaya la comida Miren pues como se ven por allá Las milpas Ya todo está bien cerrado Nosotros ya casi vamos a tener el otro Vamos a hacer una buena eloteada Y una buena toleada Cuando esté bueno de aparatón Para todos los suscriptores Que quieran venir Ojalá te quebres el chiquistriquiz ¿Y para dónde vas? ¿Y para dónde vas? ¿Y para dónde vas? ¿Con qué me apoyé? Tienen que poner otro ¿Qué apostamos? Alambre para poner eso Tampan una gran talillada Por favor ¿Qué apostamos pues? Sí, pero no Si las frescas están Que le ganamos a Guayapa El día que juguemos con él No va a comprar Ajá Van a cita por primera No, pero Pero sacúdalo Para que le bote toda esa tierra No, friegue Mamá mía Me tiró toda la tierra Así ponemos su nombre Ahí en el uniforme Que usted es uno De los patrocinadores Cualquiera Si, déjalo bien sacadudito Sacadudito Ya no es sacudir Mira Raffi Cómo lo va poniendo Haga los rollos así Hágalos algo grandecito Cuando los tenga algo grande Hace dos así Dos así Y los va poniendo Que disparadito Para que el abuelo Solo venga Y los amarre Ahí está el experto En la materia Así Como Después Si no pon El corazón Bien puedo Ay Y vaya botándole Toda la tierra Que le va cerrando A la hora que los arranca Sí, hágalos también Pero fíjate que a mí Me cae todita la tierra Pero no estamos Pero estoy trabajando Ajá Eso es lo que importa Su ayuda Ya vamos a terminar Ya vamos a terminar No fregué No mi amor Y estos de aquí Pues ustedes Ahí va el surco Mire Si está lejos de ahí Niña Vaya Acérquese Donde están Póngalos Pero paraditos No los va a dejar Así acostados Como los había dejado Yo con él Como si no logra terminar De amarrar al abuelo Para que cuando llueva Escurra el agua Otra vez Vaya por ahí Dejan así Miren Nosotros aquel día Acostados Los dejamos Mi papi Iba a decir Los burla Estaba Así tío Ajá Así lo oí Mira ese Está bueno Así Ese rollo Sí Pues sí Saque dos rollitos Saque dos rollitos Así Iguales Y los pone así Paraditos ¿A dónde? Allá abajo Allí ¿Dónde está parado usted? Aquí Hija Allí De la afuera del frijol No Donde tiene que parar Arrancando Todavía Bueno ¿Y ahora cuántos? Hay bastante Vaya al escoger Sí Y las vainitas Que se le vayan caendo Y las vayan De botaje Que se le da la vuelta Que es el desperdicio Ese Que se va alejando Sí Yo creo que esta niña Deja una gran mutilla Yo no creo Vaya niña Vaya a seguir yo Solo Haga ese otro poquito Y vos enginado Andá Yo quiero comprar Unos así De un solo Para trabajar Que los tenis Me toca traer Mira Mira hasta donde va Que ella ya Estoy dejando Todo eso Oye Música Niña Ay mi hijo Las vainitas Que le van quedando Así Vayan recogiendo Y se le va echando La bolsa Pura gente Trabajadora Mire gente Salude Alejandrito Con una caña rica Bien saludada Bien va Agilando No No creo pues Grabando la negra Estaba Está bien así Un poquito más Se necesita Ay Toda la tierra Y ya se le está Por el lado Sí Pero aparte Le está quedando Tierra Por favor Dieron vuelta Los rollos aquellos A la verdad Le digo que dieron vuelta Los rollos aquellos Ya los has comido Ya Un ratito Un ratito No, 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 no. Aquí ya no hay como, ya no hay como. Bien, me voy a dejar el tallo la dichita, mi. Bien, me voy a dejar el tallo el comido poniendo. Así se le hace más fácil ir amasando, papita. Y lo que no lo voy a amarrar, no, 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 no. Sacúdalo bien. Yo podía quejalo uno o dos y iba a arrancar, nena. Pero ya veo que no. No, ahí ya no. Póngalo donde no hay acá. Aquí. Allá o hay acá. Donde no haya. Donde no haya. O sea, ve. Pero bien que allí nos entienden. Sí. Donde no haya puesto, pues. Hija, ¿y para qué va para arriba? Si allí hay, mire. Y pateando hasta allí, mire. Perdón. Hasta allá abajo. Usted tiene que ir uno, mire. Está bien. Aquí un medio resbalón, vale. Medio resbalón aquí va. A la quebrada. ¿Puedo ir a ver la quebrada? Está loca. Siga trabajando. Siga trabajando. ¿Qué pareja le damos para acá? Hija, ahí estás parada en el frijol. Allí hay. Mira, ahí arrancá. Miren, pues. Ya arrancamos todo ese combanesita. Ya lo ganamos. La tortilla del día. Entra mi tía y ese. Sí, yo ya me cansé. Y andaba bien sudando. Me fui a secar. Y tomé agua. Voy a bajar aquí, que está algo feo. Allá está mi abuelito. Allá está mi abuelito. Él anda poniéndole pita a estos voladitos, que son los de frijol, para que se sequen más rápido. Pues allá arriba los pone. Allá arriba los pone. Allá arriba los pone. Y vamos a pasar por aquí, que está algo feo. Y pues allá anda mi tía, Jeff. ¿Ah? Pues la madre, tía. ¡Sí! Tía. Tía. ¿Por qué viene el teléfono? ¡Ay! Me cayó, pero me dolió. Pero no ve que andaba. Toma veinte. Bueno, chicos, me caí. Y me dolió. Pues ahorita estoy sentada, porque estoy un poco aburrida. Y... Pues sí o sí. Es la cosa. Porque yo casi todos los días vengo a la milpa. Mi papá creo que va a venir mañana, no sé qué día, pero uno de estos días va a venir mi papá, mi abuelo, mi primo, mi tía y ese no sé cuándo va a venir de nuevo. Y vamos a enfocar a la mi tía y ese. Espérenme. Pues mire qué paisaje tan bonito que hay aquí en El Salvador. Mire qué paisaje tan bonito y hermoso. Yo quiero ir a la quebrada. Tía, ¿puedo ir a la quebrada a grabar? No. No. ¿Y por qué? Bueno, pues vamos a colgar ahorita este frijol que ya está mal. ¿Tienes la mamá? Sí, por lo menos cuando ustedes van dejando, yo se saco una o cinco años. ¿Tienes aplicación pareja? Sí. ¿Qué? 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 No, después miren. No, después miren. ¿Qué? Están caiendo. Unitos, mil, quinientos dólares. Por cada video. Se cuelga. Se cuelga. Se cuelga así para que seque más rápido. Sí. Por si llega a llover, escurre bien todo. Ay, tal vez no me oí de trompeta. Ay. Esperamos que no vaya a caer esto. No vaya a hacer esto. ¿Qué? Este. ¿Muy temporal? Pues sí. Pero están ahí, que yo sé cuántas de mejor. Porque ahí sí ya valimos, gente. Uy. Bastante. Sí, ya nacido cuando era el agricultor. Ah, sí, bastante. El agricultor, el niño. Vamos a pasar por donde la paga, Castilla. ¿Por qué? Porque ahí no hay algo que vaya a caer. No hay algo que vaya a agrandar. Anda, agranda, 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 no me voy a ir. ¿Qué? Sí, es este, ya me hice los exámenes. Supuestamente estoy bien, no sé qué pasa conmigo. Entonces, ya aquí está todo, ya el frijol colgado, miren, hasta allá. Llega y se tiene que, esperamos que no vaya a llover, pues. Y aquí se van a quedar ellos todavía, arrancándolos. Y mi papi anda manejándolos, poniéndoles la pita simio. Eso les pone mi papi la pita así, para ir colgando ya las poquitas así. Y ahí para allá. Para ser agricultoras. Bueno, pues, nos vamos. Nos vamos a despedir ya de ustedes. Ya trabajamos. Este sol está terrible, terrible. Y este, peligroso que hay guay desmayada. Ya les traje el desayuno a esta gente y ya les ayudé. Este, bastante les ayudé. Esa chambonada fue de los negris. Bueno, pues, nos vemos en un próximo video. Bendiciones, gracias por el apoyo que se dio. Gracias por sus comentarios positivos. Y para los no positivos. ¡HALÚ! 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 Nosotros ya terminamos. Y nos vamos, pues, vaya, pues. ¡Diga, salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Vaya, Ale, despídase! ¡Tía! ¡Vámonos, estamos aquí, Salón! ¡Chao! ¡Ya terminaron! ¡No, Salón, ni lado, nos falta! ¿Ya que venís? ¡Ese ha dicho si es puro, mira! Bueno, pues, gente, adiós. Nos despedimos con esta vista. ¡Tía!